¿Qué es la recogida masiva de datos? La recogida masiva de datos va a cambiar la medicina, como la entendemos hoy en día, en dos vertientes. Por un lado, la recogida individualizada de datos que pueden monitorizar el comportamiento diario nuestro, así como otros datos clínicos, van a permitir predecir futuras enfermedades o estados actuales de salud. Por otro lado, las nuevas tecnologías van a facilitar la atención de los pacientes fuera de los hospitales. Todo ello va a conllevar un cambio en el paradigma también logístico de atención en la sanidad, necesitando nuevas formas de atender al paciente.